Vamos a hablar de un tema muy importante, atención, queremos que usted conozca la historia de este pequeño, de Brunito, un bebé que tiene tan solo 8 meses y ha tenido que pasar por grandes situaciones, él está hospitalizado hace 5 meses, a los 3 meses le realizaron una operación a corazón abierto, él tiene cardiopatía congénita, ahora está hospitalizado, le tienen que hacer una tracheotomía y estamos junto con su mamá para contarnos qué ha pasado con Brunito, cuál es el diagnóstico, qué le dicen los médicos, pero además saben qué, Brunito no es el único hijo de la señora Marioli Carrasco Vargas de 24 años que nos acompaña esta mañana, muchísimas gracias por estar con nosotros, sino también quiero saludar porque está con nosotros Jefferson que tiene 8 años, Fernanda de 5 años y Dayana de 3 añitos, todos orando, todos luchando y acompañando a su mamá, acompañando a Marioli en este difícil momento, bienvenida Marioli. Muchas gracias, buenos días. Apeguémonos del micrófono. Muchas gracias, buenos días, sí, ya hoy día cumplimos 5 meses de esta lucha que lleva mi bebé y sí, es un proceso muy largo y doloroso que estoy llevando, más que todo por mi niño, tengo que dejarlo, a veces se queda a la agujera del hospital esperándome, no puedo trabajar por el motivo de que tengo que estar en dos partes, claro, en el hospital con mis niños y su papá trabaja de taxistas y sinceramente si él no trabaja, no tengo para la receta del día, es a diario la receta, los pañales, las leches, ya va a cumplir un mes de su operación él y ahora le van a hacer, mañana le van a hacer una trasquiotomía, por el tema que él ya está aferrado al tubo, porque ya está 5 meses entubado y no puede estar más tiempo, no sube de peso, está con una desnutrición severa y me dicen los doctores que por lo menos él va a estar en el hospital dos a tres meses más, hasta que él suba un poco de peso. Entubado. Sí. Es difícil la situación por la que les toca pasar, pero cuéntanos Marioli, él nació ya con esta cardiopatía, a los dos meses recién la detectan. Sí, él nació prematuro, porque tenía una placenta previa, nació prematuro y me dijeron que nació moradito, que no lloró al nacer, dentro directo a terapia intensiva cuando nació, tuvo ocho días internado, me lo dieron de alta porque él succionó bien, él todo el tiempo lloraba en casa, yo lo llevaba a los centros de salud y me decían que no, que él tenía cólico, que él era cólico con lo que tenía, hasta que un día se refrió mi bebé y lo llevé al centro y me dice, tu bebé está bien mal, la doctora solamente está tosiéndole y me dice, no, tu bebé está mal. Le hacen una radiografía, una plaquita y su corazón está muy grande y de ahí comienza a desaturar él. Desde ahí le digo que ya mi bebé no salió del hospital, le dieron de alta en el hospital de niño dos días, a los dos días volvió directo a ser intubado y ya no salió mi bebé, hasta la fecha, que ya son cinco meses que estamos ahí. ¿Y qué le dicen los médicos, Marioli? Que él está sufriendo por una broncosplasia, que ya se aferró al tubo, que sus pulmoncitos están dañados debido al tanto tiempo estar con oxígeno, que la única solución por el momento es hacerle la traquetomía para que él mejore su pulmoncito y salga más rápido de eso, si no se va a complicar su situación. ¿Y cuánto necesitas diario para los medicamentos y el tratamiento del pequeño Brunito? Hay a veces que se gasta 300, hay a veces que se gasta menos o a veces que se gasta más. Por ejemplo, el catéter que me pidieron, me cuesta 550, solamente el catéter. Y muy aparte son las recetas que él toma, lo que me piden. No hay un monto exacto, porque son a diario que piden diferentes cosas. Y nosotros justamente hoy queremos apelar a su buen corazón, queremos apelar a su solidaridad, porque vamos a hacer esta campaña por el pequeño Brunito, no solamente por Bruno, sino por toda la familia de Marioli Carrasco Vargas, de 24 años, que tiene tres pequeños también, que necesitan, ¿no es cierto?, con lo que es la alimentación, el cuidado, porque como tú lo decías, Marioli, no puedes, no puedes trabajar, porque tienes que ver el tema de Brunito y también hacerte cargo de estos pequeños que te acompañan y te ayudan todos los días. Sí, incluso están yendo ya al colegio, ya me dieron las recetas, hablé con la profesora, que por favor me espere. Y gracias a Dios sí me entienden las profesoras. Les perdí todo, bendí todo lo que tenía, todo lo de valor, porque no tenía para la receta. Me decían a veces los doctores que lo deje ir, que era la mejor opción para que no sufra y para que yo no gaste, pero no puedo. Mi bebé, a mí me dolió tenerlo y me duele verlo así. Y yo sé que va a salir con la ayuda de Dios. Hay mucha gente de buen corazón que me han ayudado y hemos logrado esa operación que me costó. Hay fundaciones que me han ayudado bastante, estuvieron ahí. La señorita María René no se olvida de mí, yo siempre estoy ahí con ellos, ayudándomelo. Y ahorita les pido ayuda, por mi niño y por mi bebé, porque ya no tengo de dónde más sacar. Claro, porque aparte de los medicamentos para Bruno, necesita víveres, ropita para estos tres pequeños. Sí. Y nosotros estamos habilitando nuestro número de teléfono para que usted, con lo que pueda, realmente con lo que pueda, sea parte de esta importante campaña. Ayudemos todo a Marioli Carrasco Vargas. El pequeño Bruno, que tiene tan solo ocho meses, está hospitalizado. Hace cinco meses le han realizado una operación a corazón abierto. Ahí está, él. Él es el pequeño Brunito que tiene ocho meses y desde los tres meses nada más está ya hospitalizado. Pero también está Jefferson de ocho, Fernanda de cinco y la pequeña Dayana de tres añitos. Toda la familia necesita la ayuda. Marioli evidentemente no puede trabajar, ¿por qué? Tiene responsabilidades con sus hijos. Nuevamente, por favor, Marioli, te voy a pedir que te dirijas a la población. ¿Qué es lo que más necesitas? ¿Qué es lo que estás necesitando ahora mismo? Bueno, tocarle el corazón a la población nuevamente. Que me ayuden con lo que puedan para mis niños y para la receta de mi bebé, que necesito de diario ir su leche. Porque es una leche que me cuesta 195 bolivianes cada cinco días entrego. Y con lo que puedan, que me ayuden con mis niños. La gente va a ayudar, Marioli. Estoy segura que la gente que nos está viendo en este momento, especialistas, empresas, gente en particular, va a llamar al teléfono que aparece en pantalla y va a hacer llegar su ayuda. Nosotros vamos a estar ayudándolos. Las oraciones también son muy importantes. Y estos niños van a estar muy bien, ¿sí? Se viene el Día del Niño y mañana van a tener muchos regalos además, ¿no es cierto? A disfrutar en el colegio y con su mami, ¿sí? Muy bien. Marioli, gracias. Nosotros estamos con usted. Fe ante todo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Esta fue la historia de Marioli. Y nosotros seguimos con el número de teléfono para que usted sea parte de esta importante campaña. Y entre todos podamos ayudar a Marioli, a Brunito y a todos sus hijos. Gracias.